Que onda mis parceritos, re contra chuponcitos Morboso En la buena chachos Que pedo raza Mi raza hoy traemos un video muy interesante parceros, muy brutal Yo se, yo se que tu que me estas viendo en este momento haters Me vas a odiar por este video Pero no podemos hacer nada hermano, o sea El presidente AMLO, Andrés López Obrador Es una persona que se ha caracterizado Por ser una persona muy dadivosa Por ser muy dadivosa Y las cosas como son Las cosas como son Ya, vámonos, vámonos Vámonos, déficit, vámonos Como dice Auronplay Las cosas como son Así que machitos, hoy tenemos un video muy interesante Que no, o sea, a nosotros nos pareció muy curioso Porque nos lo mandó un suscriptor Y nos dijo, venga miren Las donaciones Que jamás se han visto en Latinoamérica O sea, es que eso es otro nivel O sea Una cosa es que un presidente Si, de donaciones y todo Es normal Pero el video se trata de Donaciones que jamás se habían visto En Latinoamérica Y han sido proyecto de AMLO Así que bueno Vamos a disfrutar este video Y vamos a ver Que nos parece Ante todo Les decimos a los suscriptores No somos seguidores de AMLO No somos de O sea Somos colombianos Somos de otro país Si, somos de otro país O sea Nada que ver de política ¿Listo machitos? No creo Nos vamos a entender muy bien Pero hay que reaccionar a ese tipo de cosas Porque es lo que está pasando en este momento En México Así que un abrazo para todos los que lo odian Y para los que lo aman No pasa nada papá ¿Todo bien? No cabe duda que es un estúpido Bueno mi raza Y como acostumbramos Vamos a darle like al video Y ya estamos suscritos a TV Ox ¿Ojaca? ¿Cómo es que llaman? ¿Ojaca? Ojaca Que hace unos videos muy brutales de México aquí Así que también síganlo parceritos Machitos Y no olviden seguirnos en nuestro canal secundario Los Machitos Vamos a estar subiendo vlogs Vamos a estar subiendo fragmentos de los podcast Que también les invitamos a todos los martes Es ver los podcast Acá en nuestro canal principal Por favor suscríbete A Los Machitos Y a Soy Machito Y síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Como Soy Yo Bajo Machito En TikTok igual Y en Facebook Como Macho Pecho Peludo Vamos papá Vamos a darle con ese Facebook Macho Pecho Peludo Te ve Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Ayuda humanitaria Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano Sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas Y eso es para todos nosotros una esperanza Aprovecho la ocasión Expresar agradecimiento profundo Al gobierno y pueblo de México Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube En esta ocasión hablaremos sobre la donación de vacunas contra COVID-19 Que hace el presidente de México Andrés Manuel López Obrador A nueve países de Latinoamérica México envía dosis de vacunas al Caribe Empezando por Jamaica La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños presente Unidos somos mejores Nuestro país, México, siempre solidario Informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard A través de su cuenta de Twitter El gobernador Va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago México tiene comprometido enviar en donación Dosis de vacunas también a Haití y a Trinidad y Tobago Esta es la séptima donación de vacunas que realiza México Ya que se enviaron en junio más de 800 mil dosis a Belice, a Bolivia, a Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago Además, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enviará las segundas dosis de este fármaco a estos nueve países La Secretaría de Salud de México tiene un contrato de 77.4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca para el año 2021 La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid Laura Elena Carrillo Cubillas entregará a nombre de México las vacunas a Jamaica y a otros ocho países de Latinoamérica Las vacunas serán transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana Como vemos, amigos y amigas, el presidente está trabajando no solamente para México, sino para varios países de Latinoamérica A continuación, veamos qué opinan los representantes de estos países al ver aterrizar los aviones de México que traen las vacunas que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador está enviando como ayuda humanitaria Se entregan hoy hasta 150 mil vacunas, fruto de una iniciativa latinoamericana que tiene como propósito, y aquí su rayo es una donación porque si se va a hacer solidario, hay que compartir y no sería válido que lo planteáramos de otra manera por eso es una donación al pueblo de Guatemala, esto no tiene ningún costo y vamos a seguir adelante porque después vamos a regresar con otras 150 mil dosis para la segunda dosis Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano con acciones como esta, en tiempos de suma necesidad nos tienden nuevamente su mano amiga para combatir un flagelo común lo cual viene a complementar los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para enfrentar esta pandemia Es un acto más que memorable el estar el día de hoy aquí sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza importante ya que estamos tan cerca y las relaciones son tan cercanas y tan buenas En nombre del gobierno y pueblo jamaicano Aprovecho la ocasión expresar agradecimiento profundo al gobierno y pueblo de México ¿En Jamaica habla en inglés? Sí Por su apoyo en la lucha contra la pandemia COVID-19 En particular a través de... El pelo de este maná Mira la calva Mira la calva Mira, yo estoy encandillada acá Uy no machito 65 mil dosis de vacunas AstraZeneca La colaboración entre Jamaica y México en este ámbito Es un testimonio a los fuertes lazos de amistad y cooperación compartido por nuestros países Esperamos seguir fortaleciendo este vínculo en los años próximos Quiero decir otra vez Muchas gracias Y bienvenido a Jamaica He asked that the message be conveyed to President Andrés Manuel López Obrador His warmest and most sincere appreciation for this gift of 65,000 AstraZeneca vaccines I wish to add to that my warm appreciation to Foreign Secretary Ebrard and Deputy Secretary Delgado Peralta We are beyond appreciative And if it weren't that I was standing between you and your refreshment I would go on more I'm grateful that my colleague has already spoken to the importance of collaboration and friendship Between Jamaica and Mexico And he has already spoken of the importance of global solidarity in the fight against the pandemic Once again, Mexico, we thank you And we look forward to welcoming you back to Jamaica When you can enjoy a bit more of what makes us so special Con estas 100,800 estamos llevando una cantidad de cerca de 250,800 vacunas Las que han sido donadas a El Salvador Estaríamos llegando a cerca de 3.6 millones de vacunas en el territorio Que nos permiten seguir creciendo en esta estrategia de vacunación Esta donación es una muestra clara y concreta De lo que podemos hacer en América Latina Si nos unimos México, congruente con sus posiciones en los diversos organismos Esta siendo solidario con los demás países de la región Para hacerle frente a esta pandemia On behalf of the government and people of Jamaica We wish to extend our warmest appreciation To President Manuel López Obrador As well as to Foreign Secretary Ebrard And we wish to express our thanks to the team of Amexid The Mexican Air Force, the Army Everyone, in fact, the government and people of Mexico Who have so kindly and generously Pues eso no lo haría Colombia Colombia no podría ser eso No, porque no tiene vacunas A nosotros nos donan A nosotros nos donan, sí Aquí no fueron capaces de comprar ni siquiera para la población No podemos efectivamente avanzar Si no tenemos una concepción de conjunto Y de las responsabilidades globales Que tiene el combate a la pandemia del COVID Con este gesto, México refrenda su voluntad de cooperación Y su importante decisión De incrementar esa cooperación No solamente por términos de ventajas bilaterales Sino también porque sabemos Que solamente de esa manera vamos a avanzar regionalmente We are delivering them with our hearts To the people of Jamaica We want all of you to know That you are not alone in this battle Because Mexico is with you Quiero decir otra vez Muchas gracias Y bienvenido a Jamaica Para nosotros Esta cooperación fue una bendición Ya que nosotros Realmente es una muestra de solidaridad Y sobre todo nosotros lo tomamos como un símbolo de hermandad Este gesto La droga Y el coqueur O sea que esa cosa sí es cara Eso es caro hermano No, la vacuna es cara Es costosa Pero si creemos ¿Cuánto podría costar una vacuna? Porque es que mire que están aterrados O sea están muy agradecidos Hay un dicho muy famoso que dice Si quieres ir rápido puede ver solo Pero si quieres llegar bien lejos Ve acompañado Para llegar lejos los países Hace falta unificar mi solidaridad La solidaridad que ha manifestado México Con nosotros ¿Cómo el abrazo sí? Que si quieres llegar rápido es solo Pero que si quieres llegar lejos Ve acompañado ¡Oh! ¡Qué pedo! La voy a aplicar para mi vida Por eso Debe estar gata toda hora corriendo solo Pepa ¿Cómo? Corra acompañado hermano Ya sabes que se hace separar de la obra ¿No? Por fin Se no es capaz Se por fin Bueno mi racita Mis machitos El video la verdad Me causó mucha curiosidad Como se referían estos países a México O sea se les veía muy contentos Se les veía muy felices En verdad se veía ese agradecimiento Y ese respeto la verdad Se notaba Se notaba en los En los dirigentes Se notaba como ese agradecimiento Como gracias Gracias por haber dado eso Así que pues Pensé que el video se trataba Era de más donaciones ¿No? De otro tipo de donaciones Yo también pensé que era de otras donaciones Sé que se trataba de otro tipo Pero bueno Ya que vimos el video hermano Brutal O sea brutal Mire que a Jamaica A Guatemala Y a El Salvador A Haití A Haití O sea Y lo que dice el video Lo que decían ahí en el video Es un acto de corazón Y como dijo ahí el ministro Que dijo O sea esto no es un negocio Entonces no tiene gracia Plantar de otra manera Simplemente es una donación No se va a cobrar Ni transporte No se va a cobrar Ni la llevada O sea Hay un dicho Que siempre nos dice Una tía de nosotros Y es que el generoso Siempre tiene algo para dar Y el tacaño nunca tiene nada para dar Así lo tenga Pero nunca tiene nada para dar O sea Jimmy O sea Oscar Así que Machitos Realmente México Nos da una enseñanza A toda Latinoamérica De que hay que dar Hay que dar Incluso Si hablamos religiósicamente ¿Cómo se dice? Religiosamente Pero que coño está haciendo Dice que el que siembra Y es mejor dar Que recibir Eso lo dice un primo mío Que es Saludo a Felipe Saludo a Felipe Ustedes saben que el mensaje Siempre va con su brilidad Dios los bendiga Parceritos Felicitaciones A todo el pueblo mexicano Porque tienen un pueblo Muy chingón Parceritos Muy dadivosos Y eso demuestra Que son un pueblo Muy grande Más grande Es lo que son Parceritos Así que Los llevamos acá En nuestros corazones Soy Machito Gracias A todos A los que gestionaron Eso en el gobierno Y pues bueno Siéntanse felices Y los que no Pues que chinguen A su madre Güey Chúpala Más y nomás Por el día Hoy parceritos Como siempre Decimos Gracias Totales A los machitos Se respetan Es que me mandaron Un mensaje al celular Que si Que Bancolombia Me quiere prestar plata ¿Cuánto? ¿Y cuánto? A mi yo ni me dijo ¿Y si los cogió o no? Por lo que le está Por lo que le está Llegando plata En los otros Y es por eso ¿No los cogió? No, no, no Solo tengo que decir Si ya No, no, no Ahorra un poquito más Y se compra la moto Es que no es tanto por eso No es por la moto Ay, ¿cómo así? ¿Cómo nos va a decir eso? ¿Cómo así Jimmy? No, Jimmy ¿Qué está pensando? No, Jimmy Es en serio Jimmy No, con eso Con eso uno lo acaba De decir todo Peppa ¿Qué? No, no, nada Eso sino que Es matrimonio ¿No? Ah, güey Bien, bien Bien Pero usted ya está casado ¿Qué crítica? No, no le quiero ese mal Para usted Eso va Eh, la moto No, no le quiero ese mal